Somos Zombie Zombies Ya me quiero morir, es absurdo porque muerta estoy El dolor, el dolor de extrañarte me da, me invade y me duele y me duele No me deja, no me deja, dime, dime Porque la soledad es lo que encuentro Ah, 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 somos Zombie Zombies Ah, ah, somos Zombie Zombies La herida es dulce, me la saúte, ponte el conjunto para enamorarte La herida es dulce, la miel succiona, cien veces me deseo la mora Me transformé porque yo te amo, mi amor, y pero lo muerto no te moleste Es que yo te propongo que te una fue el reventón, te amo, guardemos nuestro secreto Siempre Ah, ah, somos Zombie Zombies Ya no escucho los latidos más Ah, ah, somos Zombie Zombies Cuando te abrazo ya no hay calor Lo que será para los dos Ah, ah, somos Zombie Zombies Ah, ah, somos Zombie Zombies No, no me molestes, que tus manos me toquen la piel Ya no, no los dios, que tus labios me quieran perder Pues la ruleta rusa lo decidió No mires más, porque las citas grises son falsas La herida es dulce, me la saúte, ponte el conjunto para enamorarte La herida sopa, la miel succiona, cien veces me deseo la mora Si esto es amor, tomaremos los dos Corazón, la eternidad de la muerte Y este si es amor real, todo superará Te amo, eres el único en mi muerte Me transformé porque yo te amo, mi amor Y espero lo muerto no te moleste Es que yo te propongo que te unas alrededor Te amo, te amo, guardemos nuestro secreto Y si esto es amor, tomaremos los dos Corazón, la eternidad de la muerte Y este si es amor real, todo superará Te amo, eres el único en mi muerte Ah, ah, somos Zombie Zombies Ya no escucho los latidos más Ah, ah, somos Zombie Zombies Y cuando te abrazo ya no hay calor Lo que será para los dos Ya me tierno morir, es absurdo Porque muerto estoy El dolor, el dolor de esta muerte me va Me invade y me invade y me... No me mata, no me mata No me mata, no me mata, no me mata Dime, dime Porque la soledad es lo que quedará ¡Ah!